Las mujeres tenemos algunos grupos que están trabajando en lo forestal, en viveros forestales. Que ellos, algunos grupos de mujeres están trabajando en viveros forestales. Otras mujeres están trabajando artesanías como hacer morales, hacer sombreritos, hacer canastos. Son los grupos que tenemos. Otros grupos que le llamamos grupos con visión empresarial, que tratan de hacer su negocio en diferente forma. Pero sí tienen, digamos, haciendo ya su negocio. Eso es lo que...